Eh, comentarte que me están informando que el club de uno de secundaria ya ha llegado a las 2.55 a la República de Ciudad de México ya, y que cinco estudiantes están llegando a las 10.30. El gobierno ha estado dando seguimiento, sin embargo, quien ha asumido la responsabilidad de este colegio y ha dado ya cuenta de ello, y nos da mucho gusto que estén de regreso y viajando a los que vienen en camino. Y en el tema de comentarte que me están informando que el club de uno de secundaria ya ha llegado a las 2.55 a la República de Ciudad de México ya, y que...